En aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural. Tendrás física y mentalmente la inevitable sensación de no controlar tus movimientos. Eso es porque de ahora en adelante, el control de tu cuerpo y tu mente, lo tengo yo. Te advierto, lo que vas a escuchar es saltar el delictivo y su efecto no es reversible. Y no trates de controlar el estadio, seré inútil, mejor. Déjalo fluir. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Queremos dedicar este baile a todos los profesores que nos dejaron ensayar en algún tiempo de sus horas y dar las gracias al padre de Chris, a Billy, porque nos ayudó en todo momento a elegir la música, nos hizo el remix, nos dio ideas, así que gracias. 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 Gracias.